De buenas a primeras de un día para otro, o sea, el día 15 todavía anunciaron la última presentación, Jiménez Pons, que seguía el plan sobre la carretera y que iba a haber expropiaciones. Digamos que van de mal o de no tan mal, en peor, cada propuesta está peor. La actual es fatal y no dio tiempo ni siquiera de opinar porque se anunció, o sea, empezamos a tener información vía los propietarios en el mes de enero. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación gracias al fundador de Sentinelas del Agua AC, miembro de Jaguar Wildlife Center, buzo y guía de turismo de naturaleza Otto von Bertraff, a quien saludo esta mañana. Otto, buenos días, Otto. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Qué gusto estar aquí contigo. Pues mira, nada más por ver el escenario que te rodea, me das una profunda envidia. Uy, no, no, no. Si te llevar aquí a unos dos kilómetros para atrás te calamarías. Es súper triste. Yo sé, se está llevando a cabo un ecocidio ahí, Otto, y entiendo que para hacer un derecho de vía en un lugar tan sensible como este que hoy tú nos tratas, pues tendría que verse con todo un sentido de responsabilidad para no afectar a un entorno ecológico. ¿Crees que se pudo haber hecho de otra forma o que de plano no debió de haberse realizado este proyecto del tren? Mira, la primera versión que anunciaron que iba a ser sobre las torres de alta tensión, de hecho es aquí a unos cuantos metros, no estaba nada mal porque ya era un territorio impactado. Y bueno, no sonaba tan mal y no iban a tumbar árboles en efecto. Por alguna razón, yo les ayudé al principio, yo llevé, había una invasión sobre esa área y bueno, hicimos y al parecer pues el gobierno no quiso sacar esta invasión de ahí. Y por esa razón, pues decidieron que fuera sobre la carretera, que tampoco sonaba tan mal, pero empezaron a tener problemas técnicos. Primero de que no cabía el tren y los carriles, no cabían los pasos desniveles, no daban vuelta a los transportes turísticos. Entonces, en una ocasión que vino el presidente, pues decidió hacerlo elevado, dijo que como en el periférico, que era muy fácil y fue cuando anunció que lo iban a hacer los militares. Pero volvieron a tener problemas porque estos pilotes que estaban poniendo, pues como que se les desfondaban, se les iban a las cuevas. En el mismo tiempo se abrieron dos socavones, uno en frente de Vidanta y otro en frente de Pamul, que provocaron un desastre en la región y una desconformidad en el pueblo. Después de la pandemia empieza el turismo con un caos vial tremendo. Y bueno, de buenas a primeras, de un día para otro, o sea, el día 15 todavía anunciaron la última presentación, Jiménez Pons, que seguía el plan sobre la carretera y que iba a haber expropiaciones, porque ya en el Inter anunciaron este famoso decretazo, que obviamente fue diseñado para esta situación. Y para el 27 de diciembre de pronto nos enteramos que algunos de los predios que utilizamos para el buceo y la estereología, pues los estaban comprando o expropiando. Y bueno, nos enteramos del nuevo trazo, que corría cinco kilómetros adentro por la selva, por un área prístima, forestada, y que son los manantiales de todos los ríos subterráneos y los cenotes, donde hay mucha fauna silvestre registrada. Digamos que van de mal o de no tan mal, en peor, cada propuesta está peor. La actual es fatal y no dio tiempo ni siquiera de opinar porque se anunció, o sea, empezamos a tener información vía los propietarios en el mes de enero. Y bueno, para hace ya son tres semanas que empezaron con la deforestación aceleradamente, sin ni siquiera saber lo que queda debajo. En ello hay algo que se llama la carga viva, que es, digamos, el rodar de un tren que tiene un peso específico importante. Pero habría que decirle a nuestro querido público que el subsuelo, en gran parte de lo que es la península de Yucatán, es un subsuelo que se hizo, bueno, es un suelo que se hizo a base de un principio que se llama Zaskab, que es una formación de coral acumulada a lo largo de millones de años. Y que hay zonas por donde debajo de este Zaskab corren ríos y hay cenotes que con una carga viva así se pueden provocar estos socavones que tú aludes ahí, que se presentaron ahí enfrente de Vidanta. En caso de que no haya un análisis realmente detallado del trazo, podemos correr el fácil riesgo de estar haciendo que esta vía corra por un lugar inestable. Que el día de mañana, entre otras cosas, aparte del ecocidio, puede provocar una tragedia de dimensiones descomunales sobre el paso del tren. ¿Qué opinas de esto? Sí, no, es que lo están haciendo sobre el peor trazo posible. Porque geológicamente la península de Yucatán completa es una piedra cárstica, una piedra caliza que brotó del mar, era fondo de la recife, digamos. Y bueno, a través de calentamientos globales y glaciaciones ha ido conformando estas características caprichosas que son el acuífero de la península. No hay ríos, todo se va por el subsuelo. Pero existe una falla, una llamada falla de Holbox, que corre de Holbox a Tulum, que determina un flujo hacia el mar. Toda esta agua que está en la península fluye hacia el mar a través de estos conductos que conocemos como ríos subterráneos y que son los más largos del planeta Tierra. Son increíbles y están justamente entre Playa del Carmen y Tulum. Ahí es donde ya hay cerca de 1.500 kilómetros de ríos subterráneos explorados. Y se estima que cuando menos hay cinco veces eso. O sea, es un mundo a explorar. Esa es la siguiente frontera científica a nivel entendimiento del agua, a nivel entendimiento del planeta y la paleontología. En estos sitios han encontrado vestigios humanos de más de 13.000 años de antigüedad, más de 10 esqueletos, muchos vestigios paleontológicos de megafauna. Y está el registro a la vez de toda la historia del planeta, de los niveles del agua. En fin, tenemos mucho estudio en proceso porque no podíamos accesar a estos sitios hasta hace 20 años que se empezó a la tecnología para bucear fue mayor. Entonces son sitios de reciente descubrimiento, pero este nuevo trazo les pega a todos. Como va, corre de norte a sur, pues haz de cuenta que les corta las venas a los ríos subterráneos. Aparte de la segmentación de los hábitats de la fauna silvestre, porque cabe decir que los jaguares, los pumas y todos necesitan también de estos cenotes para vivir en época de sequías. Entonces con el tren les van a cortar el acceso y ya no van a poder, van a segmentar el hábitat. Y bueno, los daños pueden ser terribles. Simplemente un derrame de diésel, un derrame de aceite, los mismos rebabas del metal, del rem, se van a ir a subsuelo y en consecuencia se van a ir a los ríos subterráneos y van a llegar al mar y van a llegar a la recife. O sea, las consecuencias a largo plazo sí son fatales porque estamos poniendo el riesgo de ecología, el turismo, la subsistencia. Puede ser en cinco años, seguro va a ser en 10, 20 años y nos vamos a lamentar. Un día vamos a decir, ¿y dónde quedó el mar Caribe transparente? ¿Y dónde quedaron las arenas blancas? Como ya lo vemos con el sargazo, eso no estoy inventando nada. Hoy tú vas a la playa, llegó un viento del este y están horribles las playas por el sargazo. Bueno, lo que estamos provocando con el Tren Maya y esta construcción sin estudios, con un capricho y yo creo que diseñada desde una servilleta en Palacio Nacional, las consecuencias ecológicas van a ser por generaciones sociales. Vamos a devastar la selva y un sistema único en el mundo de ríos subterráneos, no solo a las generaciones de los mexicanos, sino es un patrimonio de la humanidad y un atractivo turístico y la razón por la cual tenemos trabajo todos los que vivimos aquí. Entonces tenemos que conservar, porque ese es el atractivo turístico y es nuestro pulmón y es la fuente de vida, es el agua dulce. ¿Sabes qué, Otto? Es un asunto de respeto, de respeto a nuestra madre tierra, a la naturaleza, a este patrimonio que es de todos y que aparentemente no hay nada que se le oponga, nada que se le oponga y yo te pido a ti y a muchas personas mexicanas que están haciendo una defensa de el escrúpulo que hay que tener por un lugar extraordinario, único en el mundo, como lo que ahí tenemos, que es una belleza extraordinaria, que solamente los que le hemos vivido y hemos estado abajo en las entrañas de la tierra, ahí en la zona de los cenotes y de los ríos profundos subterráneos, todos los que tenemos una idea de lo que estás diciendo y es un ecocidio que no podemos tolerar, no podemos y estoy seguro que no vamos a tolerar porque esto no es bueno para México. Otto Bombertraff, lo que te quiero decir es que agradezco tu trabajo, Otto, agradezco tu postura y tu valor para defender lo que es nuestro y te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias, Pedro, y a la orden cuando gustes. Gracias. Otto Bombertraff es fundador de Sentinelas del Agua, AC, miembro de Jaguar Wildlife Center y Buzo y Guía de Turismo de Naturaleza, un hombre que ama al lugar del que nos está hablando y que nos está diciendo abiertamente, esto no puede ser, no se puede tolerar esto para México. Este Tren Maya por esta vía no puede pasar. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias. Gracias. Gracias.